Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a estar terminando ya nuestra mochila. Voy a estar explicando cómo se hacen estos agujeritos, ¿ok? Y la última fila para darle como que esta terminación un poco más interesante. Acuérdense que también tienen los otros videos para comenzar a hacer la mochila. Tienen un video para la base, pueden descargarse el esquema. Igualmente para el cuerpo también tienen la parte número 1, donde se pueden descargar el esquema y aprenden cómo hacer el cuerpo. Y bueno, finalmente ya este es el último video. Posteriormente vamos a estar haciendo también el hace los cordones. Espero que les guste el video y nos vemos en el siguiente. Bye. Bueno, aquí ya estoy en la fila número 4, en la fila donde ya tenemos que hacer los huequitos para los cordones. Vamos a empezar esta fila haciendo 16 puntos primero. Ok, ya tenemos nuestros 16 puntos que van desde aquí hasta acá. Y ahora vamos a hacer los 5 puntos que nos van a dejar el agujero para los cordones. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacemos lo mismo que estamos haciendo anteriormente, pero ya no vamos a tomar el punto de abajo, sino que solamente vamos a trabajar con los hilos que llevo por dentro. Entonces, me va a gustar un poquito así. Vamos a hacer 5 puntos. 2 puntos. Aquí. Uy, se me salió otra vez. Este es mi segundo. 2. 3. Tenemos entonces 5 puntos sobre los hilos que llevamos por dentro. Para que nos quede parejo, pues simplemente contamos abajo también 5 puntos y ya ponemos la aguja en el sexto. Que sería, a ver, serían aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vendrían este. A ver. Entonces, ahí ya tendríamos el agujero. Y entonces, continúa esta forma. Vamos a ponerlo un poquito más así para... Entonces, continúo trabajando de esta forma. Hago otros 16 puntos más y luego hago otra vez el agujero con 5 puntos. Ok. Y voy a hacerlo así 8 veces. Me van a quedar 8 de estos. Y bueno, siempre dejando 5 puntos arriba, 5 puntos abajo y se continúa. Bueno, entonces ya hice todos los agujeritos alrededor del bolso. Y aquí estoy trabajando con la fila que ya va arriba. Entonces, aquí les quería mencionar que cuando lleguen a esta parte donde tienen el ojal y van a hacer la fila de arriba, pues van a trabajar igualito. Van a trabajar tomando la parte de atrás del punto y trabajan con su punto normal. ¿Por qué lo digo? Porque es que he visto que hay personas que se toman el hilo desde acá y hacen el punto así. Pues eso está malo. Porque, bueno, no sé, supuestamente que para reenforzar el trabajo, pero yo estuve viendo una de las mochilas que tengo acá, Wallyu original, traída de Colombia, y no, no, no. O sea, se trabaja igualito. De hecho, sí, en este caso, digamos que todavía se pudiera hacer eso porque el color que está arriba y abajo es el mismo, es el amarillo. Pero si yo hubiese querido hacer que esta fila fuese azul, no puedo hacer esto y luego pasara un azul ahí. ¿Me entienden? Entonces, bueno, pues nada. Y vamos cosiendo. Una cosa que les quería explicar y que yo creo que es importante. Cuando estamos trabajando con filas unicolores, es decir, estas de acá y luego es la amarilla, la verde, digamos, las que están en el medio de los cuadros, estas filas son unicolores. Cuando las filas son unicolores, es muy fácil que los puntos pierdan su posición. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, estamos constantemente halando esto y los puntos tienden a irse como que hacia la izquierda, si eres diestro y trabajas con tu mano derecha. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer de vez en cuando? Por ejemplo, o si yo hago esto, fíjense, ves, aquí me queda esto, aquí. Entonces, lo que tengo que hacer es como que un reposicionar los puntos. Entonces, de vez en cuando hay que ir como que asegurando de que los puntos estén uno encima del otro, con respecto a su fila anterior. Ajá. Y aquí, cada cierto tiempo yo hago como que esto. Pongo mi mano así, estos dos dedos aquí, y lo hago alrededor del perímetro de toda la bolsa para asegurarme de que los puntos queden ni muy apretados ni muy sueltos. que quede, digamos, pues, al diámetro de la mochila. Entonces, cada cierto tiempo como que estiro acá esto así hacia los lados, hacia afuera, y paso así con el dedo, ¿ok? Porque les puede suceder que les quede, algunas partes les queden como que así de repente. Entonces, antes de hacer eso, simplemente como que hagan así, asegúrense de que les quede, digamos, plano, y pues continúen. Una vez que hagan el cambio de color, ya eso no lo van a poder hacer, no van a poder ajustar y hacer así. Entonces, antes de hacer algún cambio de color, sobre todo en esta parte, cuando están en amarillo, pues, cambien a azul. Una vez que ya cambiaron al azul, ya no van a poder ajustar de esta forma como lo estoy haciendo acá. Esa sería una exageración, pero bueno. Ya no van a poder hacer esto, porque hiciste un cambio de color. Fíjense lo que yo a veces hago. Por ejemplo, fíjense que yo a veces, mire, yo pongo mis dedos así, y hago como que así con mis dos. Y me aseguro de que me quede, pues, lo más circular posible. Bueno, entonces, aquí ya estamos haciendo, vamos a terminar ya la tercera fila, o digamos, la última fila, de amarillo, de puntos sencillos de amarillo. Estoy, fíjense dónde estoy. Estoy en los, aquí sería el cambio, aquí terminaría la fila. Entonces, estoy comenzando el ojal, digamos, donde comienza este ojal, aquí. Aquí es donde estoy. En este momento, ya tengo que empezar, digamos, a cortar estos hilos, ¿ok? Entonces, voy a cortar uno. No los voy a cortar todos al mismo tiempo, porque si no, entonces va a quedar como que una diferencia ahí. Voy a hacer unos, quizás unos 10 puntos más. Ok. Ahora he hecho mis 10 puntos, voy a cortar un segundo hilo. Vamos a poner este. Ahora trabajo otros 10 puntos más. Ok. Entonces, ya lo que nos quedan son esto, poquitico ya para terminar. En este momento, pues, corto el último. Y ahora, de aquí en adelante, vamos a hacer el punto cangrejo, ¿ok? Y el punto cangrejo se trabaja de izquierda a derecha, ¿ok? Pero bueno, esta no es la única forma en la que podemos terminar nuestro bolso, es la que yo les voy a mostrar en este video, pero yo tengo otros bolsos guayú que están terminados de otra forma que todavía no me he puesto a ver cómo hacerlo, pero se los quiero mostrar para que vean. Por lo menos, fíjense este bolso, que no es un punto cangrejo, sino que aquí terminaron la última vuelta y estos son como unas cadenetas al aire, unos hilos, no sé, unos hilos ahí puestos, y luego unas cadenetas al aire encima. Entonces, queda así. ¿Ok? Esta es una forma que también se podría hacer. Ok, entonces vamos a empezar a hacer el punto que imagino yo que se llamará cangrejo en español, porque en inglés es crop stitch, que significa cangrejo. Entonces, bueno, vamos a trabajar de izquierda a derecha y vamos a pasar la aguja por este punto, que está aquí. Entonces, vamos a hacer así, con la aguja mirando así, de esta forma, ponemos el hilo por encima, nos traemos el punto y cerramos así. Nos vamos hacia la izquierda, hilo por arriba, y pasamos la aguja por los dos agujeros. ¿Ok? Nos vamos al siguiente, pero yo voy a dejar un punto de por medio, que no voy a usar, porque me parece que, no sé, me gusta más como queda, pero eso ya será la decisión de cada quien. Prefiero trabajar en uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces, en vez de trabajar en el que le sigue, que sería este, voy a trabajar en este. Entro con la aguja, hilo por arriba, me traigo, con la aguja mirando así hacia arriba, volteamos, nos movemos hacia la izquierda, tomamos hilo por arriba, y pasamos. ¿Ok? Nuevamente, no voy a pasar por este, sino por el siguiente. Paso por los dos, hilo por arriba, y la aguja mirando así, nos volteamos, tomamos aguja, tomamos hilo, perdón, y pasamos. Nuevamente, no voy a trabajar en el siguiente, sino en el segundo. Paso, hilo por arriba, deslizo con la aguja mirando hacia arriba, y termino así, volteo, de esta forma, hilo por arriba, y deslizo. Y así nos va quedando arriba. ¿Ok? Y aquí ya voy trabajando, miren cómo va quedando, me parece que si lo hacen con los, si trabajan todos los puntos, estas, digamos, nudos que se forman arriba, no sé, no se ven tan bien, por eso yo prefiero trabajar un punto sí, un punto no, pero bueno, pruébenlo ustedes mismos, y ya verán si, si les gusta o no. Ok, aquí estoy ya en mi último, punto cangrejo, entonces ya aquí vamos a cortar el hilo, ok, y bueno, yo creo que aquí lo que voy a hacer es que, sobre esto va a ir el asa, así que esto va a estar bien escondido, luego aquí, creo que lo que voy a hacer es que le voy a dar unas puntadas ahí, con un hilo, y una aguja, y bueno, más nada. Así que, Gracias.